Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizajes de la clase de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de la ciudad de El Progreso, departamento de Europa. Espero que estén muy bien cuidando de su salud cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El tema del día de hoy es animales vertebrados e invertebrados en Honduras. La expectativa del logro es conocer los animales vertebrados e invertebrados que existen en el ecosistema de Honduras. Espero que tengan su cuaderno y su bolígrafo para hacer las anotaciones correspondientes y así cumplir con las actividades de aprendizaje. Como vimos ayer, la biodiversidad de Honduras forma parte de la región con mayor diversidad en el mundo. La variedad de ecosistema permite el desarrollo de diversas formas de vida. La diversidad en el ecosistema consiste en la cantidad y variedad de ecosistema. La diversidad de especies comprende el número de especies y su abundancia, es decir, el número de individuos de cada especie. Recordando un poco de lo que hemos visto durante esta semana. Dimos también acerca de la fauna exótica. La fauna exótica en Honduras es riquísima y variada, siendo los más comunes los de vida arbórea. Y los que viven en las corrientes fluviales, aguas, lacuspe. Los animales grandes no son muy numerosos, pero hay cientos de especies de reptiles, anfibios y pájaros, lagartos y muchas variedades de peces en las corrientes. Recordar que en Honduras se encuentra uno de los arrecifes coralinos más importantes del mundo. Tenemos una riqueza, una fauna muy exótica. Hablamos de diferentes tipos de fauna, de acuerdo al origen geográfico de donde provienen las especies que habitan en un ecosistema. La fauna silvestre autóctona nativa o indígena está formada por todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente que habitan. La fauna silvestre exótica de Honduras es introducida, está formada por todos los animales silvestres que no pertenecen naturalmente al medio que habitan, sino que han sido incorporados a él por acción voluntaria o involuntaria o voluntaria del hombre, o sea, que los han traído a nuestro país. A este tipo de fauna, en la actualidad, se le denomina fauna contaminante. La fauna original de Honduras, como lo vemos, nuestra ave, nuestra ave nacional, vemos el venado con la blanca, es una fauna original de nuestro país. También encontramos el jaguar. Las diversas funciones convergen en que el concepto de fauna está íntimamente relacionado con los tipos de vegetación, clima y ecosistema. En el caso de la fauna hondureña, cinco grupos la representan, aves, camíferos, reptiles, anfibios y las áreas protegidas, comprendidas por los países nacionales, los refugios de vida silvestre, reservas biológicas, monumentos naturales y culturales, zonas protectoras de agua, así como las áreas de uso múltiples, reservas indígenas y bióferas, entre otros. El número de animales asciende actualmente, recordando, a 1,283, donde 737 son aves, estas aves exóticas. Encontramos el coligir y esmeralda y encontramos la guarra roja, que es muy común en nuestro país. 231 mamíferos, 200 tipos de reptiles y 15 diferentes clases de anfibios, todos ellos presumiendo su vistosidad, movimiento y agilidad propio de cada uno. Los bosques se distinguen por ser lantifoliados, húmedos, secos y manglares. La diversidad biológica de Honduras, podemos encontrar diferentes ecosistemas en el territorio hondureño, los que incluyen ecosistemas terrestres, lagunas, estuarios, arrecifes, coral y ciudades. Un ecosistema se establece por las interacciones entre los organismos y el medio en que se desarrollan. Para alcanzar una estabilidad, los organismos pasaron por fases de evolución y de adaptación. La flora y la fauna de nuestro ecosistema hondureño, se han realizado muchos estudios para identificar la biodiversidad de Honduras. Honduras es muy rico en montaña, reportándose los siguientes datos para flora y fauna. Para el año 2000, o sea, hace 20 años, se habían identificado un total de 7,525 especies de plantas vasculares. ¡Qué importante! En Lancetilla es un jardín muy importante, el jardín botánico más grande de Honduras. Uno de los grupos más extensos es de los insectos, con una lista de 2,500 especies reportadas. Y ahora vemos el número de especies de animales vertebrados e invertebrados reportados en nuestra República Hondureña. Así que manos a la obra, no olvides recortar y hacer este cuadro en tu cuaderno, que te servirá para la actividad de aprendizaje de la próxima clase. En los animales vertebrados encontramos 712 especies de peces, 131 especies de anfibios, 237 especies de reptiles, 770 aves. ¡Qué importante! Y 230 mamíferos. Esto es lo que comprende a los animales vertebrados. Y en los animales invertebrados encontramos 23 perifera, o sea, los corales, encontramos 23 especies. Encontramos medusas, 103 especies. Encontramos 4 esnóforos. Encontramos anélidos, moluscos, antrópodos, enquidodermos y urocorda. 7 especies. ¡No olvides hacer este cuadro! Como te dije anteriormente, te servirá para la próxima actividad de aprendizaje. ¡Muchas gracias! No olvides utilizar Seduc Emergencia. Ahí puedes encontrar mucho material para nuestro aprendizaje significativo. ¡No olvides experiment CNNTV y seinciences! ¡Están UVO! ¡Vamos!